Todo está, hasta el tacho de basura es Louis Vuitton también, todo es de marzo. ¿Y tu bebé? Está remodelado, remodelado, porque sabes que en España casi todo es más común. Una raja absoluta, se acaba de comprar una mansión, ¡hola! ¿Una mansión en España? Una mansión. Hola, Pinky. Hola, Pinky, muéstrame tu casa, hazme un room tour, por favor, porque tu es room tour. ¿Un room tour? De tu casita, porque tú siempre estás de avanzada. Me acabo de mudar y también ha sido mi cumpleaños, Pinky no recibió tu regalo, ni tampoco tu saludo, ni nada. Pero no importa, perdono, pero te quiero mostrar mi casa. Por favor, muéstrame. ¿Perdón, ha dicho su casa? ¿Me compré mi casa o alquilé mi casa? ¿Es propia tu casa, Paula? Sí, esta es mi casa, esta es la chimenea para Santa Claus cuando venga. Todavía no he acabado porque me acabo de mudar así como dos semanas, pero estamos como en remodelaciones. ¡Oh! A ver, muéstranos. Qué linda es, todo tranquilito, mira. Estil europeo. Estil europeo. Estil europeo. Bien europeo. Bueno. De la madre patria, está en la madre patria, joder. Acá nos quería mostrar los regalos de cumpleaños. A ver, a ver, a ver, tus regalos. Me muero. Tu regalos, tu regalos, de parte tú ya todavía no me ha llegado. No te preocupes, amiga, yo te voy a mandar tu jeep ya. Tu jeep ya. Tu jeep ya, que es la tela peruana, la manta peruana, para que ella... Mire, ella ahí tiene Fendi, tiene todo. Ahí tiende falta marca Perú. A ver, muéstrame las cajitas que no la conozco porque nunca he tenido una. A ver, por favor. Fendi. Fendi. Mi regalo, bueno, me regalaron mi iPhone. Yeah, el iPhone. ¡Oh, iPhone! El iPhone. El iPhone 15. ¿El iPhone 15 ya? ¿Ya hay iPhone 15? Tú, si todavía no sales. Acaba de salir en los Estados Unidos del iPhone 15, pero ella es siempre de avanzada. Ya tiene el iPhone 15. Ya tiene el iPhone 15, Ulta Super Pro. Una preventa, una preventa lo hicieron a mi amiga y me lo regaló. ¿Ya ves? ¿Y quién te ha dado esos regales de Louis Vuitton, de Fendi? ¿Quién te da? Sí, para saber. ¿Qué me regaló? Mi amiga Carlita. Carlita, mira, qué belleza. Esos lentes o qué bonitos, parecen de soldador, pero están lindos. Esta es la casa de Fendi, esa me la regaló mi amiga Adriana. ¡Oh! La de Fendi linda. ¡Muy bonita! Este perfume es el más rico, el más rico, Baccaratine. ¡Wow! Esos son los jugadores de fútbol del Real Madrid. ¡Del Real Madrid! ¡Del Real Madrid! ¡Del Real Madrid! O sea que todos son tus regalos de cumpleaños, lo que estamos viendo, Paula. Sí, estoy en el Rondón, el suyo tampoco, no me he llegado, creo que está perdido en el campeón. ¡Ah! No, ya le he dicho que le he mandado su giga yo. Ya va a llegar. Yo te voy a mandar también tu... Escúchame, ¿hace cuánto tiempo tienes esta casa? Sí, miren los zapatos. Miren los zapatos. ¿Qué marcas son? Un favorito. Estas de acá son Valentino. ¡Valentino! 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 ¿Cuánto cuesta? Como mi hijito, mi favorito. ¿Y cuánto cuesta unos zapatos de ese tipo, Valentino? Cien soles, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo no he preguntado cuándo les ha costado lo que me han regalado, pero más o menos debe estar en... ¿200 soles? ¿1800? ¿1800 euros? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Yo pensé que 180. ¡Y esa medallita que está... ¡Oye, mira! ¡Esa de ahí! ¿Qué es eso? ¡Inside One! No, repítelo. ¿Cómo? ¡Inside One! ¡Inside One! Me ha regalado... Una pregunta, una pregunta. Eso que vemos ahí... ¿Qué marca? ¿Qué reloj es? Citizen, debe ser. Un Citizen. Esto me han regalado mi nuevo... Mi nuevo... Mi nuevo... Mi nuevo... Peor es nada. ¿Qué marca es? Tu nuevo peor es nada, dicho. Estás con novio. ¿Estás con novio? No veo. Seiko, debe ser. Seiko. No, dímelo tú, por favor. No veo. ¿Qué marca es? Casio. ¡Rollex! 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 Yo pensé que era Casio. ¿Quién te ha regalado ese Rolex? Tu peor... Rolex. Ahí está. Verde lindo. Con brillantes... ¿Quién te lo regaló? Mi nuevo peor es nada. Pero... Pero mira, su nuevo... No, enamorado no tiene. Tiene peor es nada. Ella lo ha dicho. ¿Quién es ese galán? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Peruana, europeo. Dame detalles, Pinky Friends. ¿Y eso qué? A mí me encantan los europeos. Es francés. Francés. Por ahora, poco a poco. ¿Poco a poco? ¿Qué edad tiene? Treinta y dos. Treinta y dos, pues. Pero si tu peor es nada. Te regala un Rolex. Imagínate cómo será. La gran pregunta que me hago es... ¿Para su novio? Si tu departamento o esta mansión es propia, Paula. ¿Tu novio francés, el peor es nada, ha puesto el 50% o no? No, no, no. Todavía no. Recién nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Te dan un Rolex. Te dan un Rolex. Casi. Luego ya veremos. Casi. Y se lo presentaré a ustedes. Sí. Escucha. Dicho. Todavía no. Primero me hago el Rolex. Me va a dar la casa de verano, dice. Sí. Mientras te dispones a mostrarnos. Dios mío. Mientras te dispones a mostrarnos toda tu casita. ¿Cuánto cuesta vestirse como Paula Manzanal? Una diva a nivel extranjero. Sí, sí, sí. Miren. A Paula Manzanal siempre la vemos regia en sus redes luciendo prendas y accesorios de marca. Pero quieres saber cuánto hay que invertir para tener ese closet. Por ejemplo, en este videíto donde Paulita se sumerge sexy en una piscina. Ella luce una túnica de gas a diseño barroco marca Versace de $3,500 dólares. Y lo que lleva debajo es el bikini que le hace juego que cuesta $2,500 de los verdes. Pero lo más envidiable en su closet son sus carteras. Como por ejemplo esta Louis Vuitton modelo Cousin. Cuyo valor es de $3,400 euros. O lo que es lo mismo, más de $13,000 soles. En esta otra foto, Paula luce elegante en su cocina en Barcelona con esta exclusiva cartera Gucci modelo Silvi. Que cuesta $1,452 dólares. Al cambio, $5,745 soles. Otra de las engreídas de Paulita es esta Louis Vuitton monograma en color beige de $2,000 euros o $7,703 soles. Así que este closet debe ser la envidia de más de una. ¡Oh, Paula Manzana, qué vergüenza! ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio, Paula, por favor? Mira la cocina, tú. A ver, desplaza. ¿Sabes cómo está la cocina? A ver. Antes que... Amiga, ahí tienes que hacer tu cuy chactado con tus papitas doradas. Mira, no seas guachapa. Porque guachapa. Está en Europa, no come cuy guachapa. ¿Allá no se come cuy? No. No. ¿Qué allá qué es? Es una mascota, ¿no? Es mascota, ya. Acá ya es mascota. Y hoy un poco con charqui. No, pero sí como lo hemos saltado. Hemos comido lo hemos saltado. Sopa de morón. Sopa de morón. No, tú la estás a no... Ah, no. Allá no comienzas cosas. Tu pachamanca con tus habas y tu camote, con tu res, tu chancho, tu carne, tu pollo. Estás quitando nivel. Chifa. Me gusta chifa. Chifa. Bueno, sí. ¿Has cocinado chifa? A ver. Por favor. ¿Cómo preparas, por ejemplo, un facilito? A ver, muéstame tu cocina, mi amor. Más tarde, tu cocina para ver cómo cocina. Más tarde, si la usas. Hay menos señal. Estoy como que de apurita. Más tarde, si la usas. Más tarde, si la usas. claro de mi sobrino por favor de valentinos y el cuarto valentino cuando uno con su baño no hay señal oye que cuántos metros cuadrados tiene este 200 200 metros cuadrados pero si en perú en perú escúchame el metro cuadrado está dos mil dólares el metro cuadrado eso no va a bajar cuánto sería por todo eso cuando le ha costado cuánto costó el departamento paula prox la casa cuánto cuesta una casa de 200 metros en españa a prox depende de la zona estamos en castell de fels porque el colegio que acá al lado el colegio al lado y si vivía acá cerca como aquí en cuadras pero ya si ha sido si ha sido tu vecino paula sí pero ya se mudó a los futbolistas este por ejemplo menfis 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 cerca como para ubicarnos la zona donde vives allá es para ubicarnos como qué zona más o menos acá en lima como casuarina como casuarina mira flores es cualquier baile estamos hablando caso de la gran pregunta es o sea es que paula tú vas a lograr que yo me sienta a llorar a mi casa la gran pero tranquila mi chola tú tranquila la gran pregunta es paula manzana le escucha se casará paula manzana con el francés te lo va a decir el peor el gran uriel ahí está abajo te lo va a decir uriel paula porque ella ha dicho que no es su enamorado no es su novio es su peor es nada si lo ha nombrado uriel qué opinas vamos a ver aquí paula atención lo que me dicen hoy las cartas aquí vamos a ver paula paula el amor todavía te esquivo paula no veo boda pero si veo mucha diversión en tu vida veo muchos amores para ti es lo que me marca pero pero actualmente el amor se sale cuando voy a dar otro bebito que ya quiero ser mamá otra vez otra vez ya quiere ser mamá paula pero si de una persona del extranjero efectivamente ya no será francés no el francés no el francés será otra persona quien tendrá pero ella tendrá otro bebé es lo que mis cartas me están marcando el día de hoy será madre paula manzana será madre es lo que quiere cómo tomas esta noticia valentino tendrá un hermanito o hermanita valentino está feliz el que todo el día me pide un hermanito por favor mamá cuando tengo un hermanito por favor así que yo quiero concederle pero hay que buscar el donante pero como soy yo que me gusta la fiesta pero que no sé un peor es nada por favor eso sí y no tiene que ser un mejor lo mejor bueno está bien es su deseo ahora sí paula quería decirte que hoy te cuento que vamos a hablar en el programa sobre las sirenotas tú estás incluida y las que tienen el cuerpo perfecto no bien marcada la cintura esa cadera ese pompis como cuida ese cuerpo paula cuéntanos tu secreto bueno un poquito de ayudita les cuesta este ejercicio creo que el ejercicio es para todos comer bien yo siempre hago estoy en dieta de algo la propuesta es una dieta del té tomo un té en las mañanas todos los días para eliminar la grasa del cuerpo ok como un desintoxicante algo así se llama así el té detox me lo compré bueno en el amazon bueno si cualquiera no era súper simple pero te ayuda un montón a a bajar de peso a desintoxicarte y eliminar todas las malas gracias del cuerpo ok esa alimentación son ejercicios y como dice un poquito de ayudita por ahí dice paula bueno aunque yo antes de mi hijo antes de mi hijo sí pero después de mi hijo yo no me he ayudado más eh esa ha sido ya labor mía por fin ¡Adiós!